Estamos aquí con Jonathan Cadavid, aquí en la COP16, en el stand de Visión Amazonía. Jonathan es el artista que nos ha colaborado para que la gente entienda la exuberancia y la belleza y aprecie más la selva amazónica. Muchas gracias, Jonathan, por estar acá. Muchas gracias, José, por haberme tenido en cuenta para la realización de este sueño, de mostrar la Amazonía aquí en la COP16. Jonathan, pero esta entrevista es un poco más de lo que hemos sufrido o no sufrido. ¿Qué fue la logística para traer esto? A mí me dijeron que hasta tuviste por ahí unos accidentes y otras cosas aquí viniendo. Esto ha sido muy atropellado, pero aún estamos acá. ¿Quieres compartirnos algo de qué pasó trayendo estos animales acá? Pues, bueno, es que esto lo logramos hacer realidad en muy corto tiempo. Entonces, para eso reuní un gran equipo de trabajo que pudo ayudarme en cuestión de menos de un mes. Logramos realizar todo esto que tenemos aquí. En la traída, pues, yo llevaba unos 20 días sin dormir bien, con muy pocas horas de sueño y tuve la genial idea de venirme en moto por poderme mover aquí en Cali, porque sabía que todavía había que trabajar bastante. Y, pues, lo que no le recomiendo a nadie, aprovecho esto para hacer campaña, no se monten a una moto tan cansados, porque yo tuve varios microsueños y en uno de esos terminé metido en una cuneta entrando a Pitalito. Yo venía desde Mocoa para acá, para Cali. Y, pues, no, terrible. Creo que es un gran aprendizaje. Y aún así, cojo y toda la cosa, terminaron el montaje, la gente pudo apreciar la belleza de este exuberante paisaje que tenemos en la Amazonía. Y, Jonathan, esto va a ser como una escuela itinerante, que es lo que hemos dicho, para que mucha gente más lo aprecie y esperamos que sigamos contando contigo de aquí en adelante en Visión Amazonía y, obviamente, que le llegues a la gente con ese mensaje de conservación y educación que necesitamos para que se proteja la selva. Tú vives en Mocoa, ¿no? Yo vivo en Mocoa, pero también, pues, estoy acostumbrado a moverme por todas partes. Pues, realmente, siempre digo que mi casa es donde me coja la noche, porque a veces me coge en Cali, a veces en Medellín, en Bogotá, y estoy dispuesto a seguir viajando por Colombia con esta obra tan bonita, transmitiendo este mensaje de pedagogía para conocer la selva. O sea, que en las ciudades muchas veces vienen y conocen esto, pero no saben que la exuberancia de la selva es mucho más y la invitación es a que vayan y conozcan, porque, pues, hay muchas especies amenazadas. No esperemos a tener que verlas en muñecos, sino que vamos, visitémoslas, entendamos que hay que proteger la biodiversidad de este país. Jonathan, finalmente, ¿esta señorita quién es? ¿Qué es? Ella es el águila arpía, que me siento muy honrado de haberla conocido, porque yo he tenido la fortuna de trabajar en el arte muchas especies, como el jaguar, como los micos, las guacamayas, entre otros, pues, que he conocido en 16 años, que llevo viviendo en la Amazonía, pero nunca había tenido por tema el águila arpía y me enamoré. Es una ave hermosísima, que, pues, me complazco mucho de conocerla y de seguir transmitiendo el mensaje de lo que es, y que tristemente es una ave en vía de extinción, pero que vamos a hacer una gran campaña para protegerla. Y Jonathan, aquí todavía faltan elementos que no alcanzamos en el contrato, estamos, pero no alcanzamos a mostrarlos acá en Cali. Nos faltan, ¿qué cosas nos faltan? ¿Qué no pudiste mostrar acá que también hubiera sido...? Bueno, vamos a hacer todavía, pues, está en realización y muy pronto lo tendremos, que es un jaguar, pues, que es más o menos del tamaño del oso hormiguero y que va a ser espectacular, porque además, pues, es el felino favorito, que me gustan todos los felinos, pero este es mi favorito y lo he representado en muchas partes. Ahorita, pues, con una gran escultura que va a viajar por los aeropuertos y por donde podamos y tengamos la oportunidad de llevarlo. Bueno, pues, qué bueno. Entonces, aquí estaremos y estaremos con Jonathan y con Visión Amazonía y en esta educación itinerante de la Amazonía colombiana. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias, José. A usted. Mucho gusto. Mucho gusto.